Todos preparados Y muchas mentiras vamos todos a inventar Los que sean altos que se pongan hacia atrás Y los más pequeños pronto crecerán Quisiera ser tan alto como la luna ¡Ay! ¡Ay! Como la luna, como la luna Para ver los soldados de Cataluña ¡Ay! ¡Ay! De Cataluña, de Cataluña Mandú se fue a la guerra ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Mandú se fue a la guerra No sé cuándo vendrá Torre mi, torre pa No sé cuándo vendrá Ahora quedamos despacio Ahora quedamos despacio Vamos a contar mentiras ¡Talara! Vamos a contar mentiras ¡Talara! Vamos a contar mentiras Todos preparados porque vamos a reír Todos sentaditos porque el circo ya está aquí Hay un circo con tomate en la nariz Y hay una gallina Que te hará feliz Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color Lleno de color Un mundo de ilusión Lleno de alegría y emoción La gallina turulenta La gallina turulenta Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turulenta Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis Todos preparados porque el fuego terminó Y se están durmiendo Susanita y el ratón Apagar los globos que la fiesta se acabó Y cerrar los ojos Como lo hago yo Susanita tiene un rato Un rato chiquitín Que come chocolate y burla Y bolita de allí Vas a la cama que hay que descansar Para que mañana podamos madrugar Para que mañana podamos madrugar Un globo, dos globos, tres globos La luna es un globo Que se me escapó Un globo, dos globos, tres globos La tierra es un globo donde vivo yo Todos preparados porque vamos a viajar A un lugar muy lejos donde nos esperan ya Todos puños fuera porque Mazinger se va Y sobre los Alpes Pronto volará Pronto volará Mazinger En un país multicolor La luna deja bajo el sol Que nunca más en el lugar Mucha alegría es tu bondad Abuelito dime tú Que sonidos son los que oigo yo Abuelito dime tú ¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué yo en el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Todos preparados porque vamos a cantar Y muchas venidas vamos todos a juntar Los que sean, los que se pongan hacia atrás Y los más pequeños Pronto volverán La 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 la, la 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 la, 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 la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, 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 la 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 Te imaginas una casa con el tejado al revés Andar siempre de cabeza, pensar solo con los pies Te imaginas una niña que se llamara Ramón Que se lavara en la cama y durmiera en el balcón Que bonito y divertido por un día y una vez Que las gentes y las cosas fueran todas al revés Que bonito y divertido por un día y una vez Que las gentes y las cosas fueran todas al revés Te imaginas la alegría, llora que te llorarás Y el llorar ríe que ríe, montado en su jajaja Te imaginas a tu padre, vestido de colegial Y tú con cara muy seria le dices Que te voy a castigar Que bonito y divertido por un día y una vez Que las gentes y las cosas fueran todas al revés Que bonito y divertido por un día y una vez Que las gentes y las cosas fueran todas al revés Te imaginas que los coches volarán por la ciudad Y montados en gorriones fuéramos a pasear Te imaginas que los trenes Navegarán por el mar Y por la vía los barcos Chimpi, chimpi, chapa, pa, 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 pa Que bonito y divertido por un día y una vez Que las gentes y las cosas fueran todas al revés Que bonito y divertido por un día y una vez Que las gentes y las cosas fueran todas al revés Aquella fiesta tenía que empezar Y sin orquesta no se puede bailotear Los invitados se reunieron seriamente A pensar A pensar, a pensar, a pensar A pensar, a pensar Cómo hacer Cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer Una banda de papel Y ensayaron Ensayaron, ensayaron, ensayaron Cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer Cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer Una banda de papel Eligiendo Eligiendo Por unanimi, unanimi, unanimi Unanimi A don Niganor con el tambor Y don Gregorio con el clavigordio A Camenón en la cordeón Y a don Niganor con el acordeón Y a don Niganor con el tambor Y a don Niganor con el tambor Y a don Gregorio con el clavigordio A Camenón en la cordeón Y a don Niganor con el tambor Aquella orquesta quería descansar Y aquella fiesta se tenía que acabar Se hizo una cita para el sábado siguiente Por bailar Por bailar Por bailar En un pie Con la banda de papel Y se convieron El pastel De la banda de papel Eligiendo Por unanimi, unanimi, unanimi Unanimidad A don Nicanor con el tambor, y don Gregorio con el clavicordio, a Camelón el acordeón, y a don Frasquito siempre con el pito. A don Nicanor con el tambor, y don Gregorio con el clavicordio, a Camelón el acordeón, y a don Frasquito siempre con el pito. A don Nicanor con el tambor, y don Gregorio con el clavicordio, a Camelón el acordeón, y a don Frasquito siempre con el pito. Vengan chicos, vengan chicas a bailar, todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí, esta es la llenca que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. Con las piernas marcaremos el compás, bailaremos sin descanso siempre más. Y no hace falta comprenderla nunca, adelante y detrás y venga ya. Izquierda, 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 derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. Aquí se baila la yenca, ay que fácil es la yenca Mira que bien va la yenca, y que graciosa la yenca Inquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres Inquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Inquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Un, dos, tres Esta mañana me ha contado el callo Que el elefante le contó al castor Que la culebra dijo a la piraña Que esta mañana está más triste el sol Me ha dicho el pato que le diga al gato Que el lobo dice que contó al ratón Que la coneja dijo a la anaconda Que esta mañana está más triste el sol Amigo feliz Cuando llegues al cielo Amigo feliz Hazme solo un favor Quiero ir contigo A jugar un ratito Con el osito De la osa mayor Dicen las focas que les dijo el cuco Que la ballena dijo al caracol Que la gaviota comentó al lagarto Que esta mañana está más triste el sol Que esta mañana lo ha comido el loro Y el hipopatamo que está en el zor Y el hipopatamo que está en el zor Le ha comentado la tortuga al cuervo Que esta mañana está más triste el sol Amigo feliz Cuando llegues al cielo Amigo feliz Hazme solo un favor Quiero ir contigo A jugar un ratito A jugar un ratito Con el osito Con el osito De la osa mayor De la osa mayor Quiero ir contigo Garabazos Garabazos eran pez que no sabía dulcear Garabazos eran pez que lo apartaban del lugar Porque el pobre pescadito al dulcear se atragantaba Y al caminar se equivocaba Y se reían de su forma de nadar Pero un buen día la suerte cambió Garabazos se encontró con ocho patos Que nadaban, puteaban y volaban Y los patos entre bromas y alenteos Se los llevaron sin sombrero A nadar entre los puntos Y a saltar en los arroyos Lo entrenaron como a un pollo Y sabéis lo que ocurrió Que Garabazos por fin aprendió Garabazos y ocho patos aprendiendo a planear Valdían escuadillas de jinetes en la mar Garabazos y ocho patos dominaban el lugar Buceaban y nadaban Planeando sobre el viento Comandante Un, dos, tres Y escuadrón Y escuadrón Despertando admiración Garabazos y ocho patos Garabazos y ocho patos aprendiendo a planear Valdían escuadillas de jinetes en la mar Garabazos y ocho patos dominaban el lugar Buceaban y nadaban Planeando sobre el viento Comandante Un, dos, tres Y escuadrón Despertando admiración Garabazos y ocho patos Y escuadrón Buceaban y nadaban Planeando sobre el viento Comandante Un, dos, tres Y escuadrón Despertando admiración Garabazos y ocho patos Garabazos y ocho patos aprendiendo a planear Valdían escuadrón Y escuadrón Y escuadrón Garabazos y ocho patos dominaban el lugar Buceaban y nadaban Planeando sobre el viento Comandante Un, dos, tres Y escuadrón Despertando admiración Garabazos y ocho patos O del Tíbet O del Congo Más lo cierto de esta historia Es que han visto un alibongo Alibon, bom, 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 pera Alibon, bom, 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 pa Alibon, bom, 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 pera Alibon, bom, 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 pa Alibon, bom, 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 pa Para unos era un plato Para otros un gran globo Y otros muchos discutían Es cuadrado, no, es redondo Parecía un gran tapecio O tal vez mejor un rombo Pero todos coincidían Tiene forma Alibon, bom, 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 pa Alibon, bom, 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 pa Alibon, bom, 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 pa Alibon, bom, 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 pa Alibon, bom, 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 pa Pero había quien juraba esas cosas del demonio, mientras que veloz frutaba por el cielo un alibombo. Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 va. Alibom, bom, 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 pera, alibom, bom, 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 va. Y las gentes fregonaban, es de Venus o es de Marte, ese trasto que volaba dando vueltas en el aire. Se creyeron que era un ovni, pero fueron unos tontos Porque solo se trataba del anuncio de Alibombo Alibom, bom, 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 pera, Alibom, bom, 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 pa Alibom, bom, 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 pera, Alibom, bom, 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 pa Pi, 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 pi En aquel lugar del mapa de la América Latina Ha llegado de muy lejos, puede ser que de la China Puede ser que de Catanga, o del Tíbet, o del Congo Más lo cierto de esta historia es que han visto un Alibombo Alibom, bom, 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 pera, Alibom, bom, 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 pa Alibom, bom, 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 pera, Alibom, bom, 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 pa Puede ser que de Catanga, o del Tíbet, o del Congo Más lo cierto de esta historia es que han visto un Alibombo Alibom, bom, bom, bombera, alibom, bom, bom, ba, alibom, bom, 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 vera, alibom, bom, 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 ba. Mi abuelo es dulce como un flan de chocolate Mi abuelo es bueno como el jugo de melón Mi abuelo es sabio como veinte diccionarios Y es que mi abuelo es un abuelo superior Mi abuelo tiene cien gallinas y un caballo Mi abuelo tiene, siempre tiene la razón Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial Muchos piensan que está loco y es genial Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso, dame un besito abuelito Que hoy estoy de buen humor Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso, dame un besito abuelito Mi abuelo tiene una raqueta con pedales Mi abuelo tiene un patinete nadador Mi abuelo tiene unos zapatos que andan solos Y es que mi abuelo es un magnífico inventor Mi abuelo tiene una violeta submarina Mi abuelo tiene un submarino volador Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial Muchos piensan que está loco y es genial Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso, dame un besito abuelito Que hoy estoy de buen humor Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso, dame un besito abuelito Dame un beso, por favor Yo no sé si existía el cielo Aquel día en que te perdí Hoy no sé si la tierra y el suelo O es que yo me muero Porque estoy sin ti Madre, madre Hoy te quiero cantar El sol que ilumina el cielo Trae un consuelo a mi soledad Refleja en sus rayos besos Y mil consejos Que tú me das Desde tan lejos Me mandas besos Me das consejos Pero tú no estás Desde tan lejos Me das consejos Me mandas besos Pero tú no estás Pero tú no estás Madre, madre Hoy te quiero cantar Madre, madre Hoy te quiero besar Madre, madre Hoy te quiero besar Madre, madre 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 La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos En un bosque de la china La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Era de noche Y la chinita Y la chinita Tenía miedo Miedo tenía De andar solita Anduvo un rato Y se sentó Junto a la china Junto a la china Me senté yo Era de noche Y la chinita Tenía miedo Miedo tenía De andar solita Anduvo un rato Y se sentó Junto a la china Junto a la china Me senté yo Y yo que sí Y ella que no Y yo que sí Y ella que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión Chinito no quiere comer fruta No quiere comer verdura Solo quiere comer alor Bajo el cielo De la china La chinita se sentó Y la luna En ese instante Indiscreta La besó Bajo el cielo De la china La chinita se sentó Y la luna Y la luna En ese instante Indiscreta La besó Luna envidiosa Luna infortuna Tenía celos Se los tenía De la infortuna Anduvo un rato Y se sentó Junto a la china Junto a la china Me senté yo Luna envidiosa Luna infortuna Tenía celos Se los tenía De mi fortuna Anduvo un rato Y se sentó Junto a la china Junto a la china Me senté yo Y yo que sí Y ella que no Yo que sí Y ella que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión En un bosque De la china La chinita se perdió Como ya andaba perdido Nos encontramos los dos En un bosque De la china La chinita se perdió Como ya andaba perdido Nos encontramos los dos Corre muchacho ya No te detengas más La noche caerá El frío llegará Pero no pienses que todo está contra ti El amor y el sol brillante sonreirá Or the way Or the way Mucho pronto a existir Or the way 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 Oye, ¿qué te digo? ¡Busca siempre un amigo! Corre muchacho ya, no te detengas más El mal no vencerá Y la luz brillará All the way Mucho a puto existir All the way Antes que llegue el fin All the way Que la esperanza está All the way Luchando con el mal Cree en el amor Te dará valor Él te guiará Él te salvará Él te llevará mucho más lejos Siempre, siempre lejos Llejos de mí Llejos de mí All the way Lucha por no existir All the way Antes que llegue el fin All the way All the way Y la esperanza está All the way Luchando con el mal All the way 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 Ajá El super Popeye soy, marino de profesión Mi barco navega surcando los mares, Popeye el marino soy Comiendo espinacas mis puños machacan y a todos podré vencer Que tiemblen los malos al ver que mis brazos de hierro parecen ser El super Popeye soy, marino de profesión Mi barco navega surcando los mares, Popeye el marino soy El super Popeye soy, marino de profesión Mi barco navega surcando los mares, Popeye el marino soy El super Popeye soy, marino de profesión Mi barco navega surcando los mares, Popeye el marino soy El super Popeye soy, marino de profesión Mi barco navega surcando los mares, Popeye el marino soy Mamá, cómprame unas botas, que estas están rotas de tanto bailar Este ritmo divertido que hoy todos los niños quieren practicar Charleston, Charleston, cómo alegras mi corazón Mamá, cómprame unas botas, que las tengo rotas por el Charleston En el cole y en el cole y en la playa hace el Charleston En el cole y en la playa hace el Charleston gran furor Y todos los niños bailan ya Dando saltos los verás y al más osos escucharás Que con dulce acento dice así Mamá, cómprame unas botas, que estas están rotas de tanto bailar Este ritmo divertido que hoy todos los niños quieren practicar Charleston, Charleston, cómo alegras mi corazón Mamá, cómprame unas botas, que las tengo rotas por el Charleston Charleston, Charleston, cómo alegras mi corazón Mamá, cómprame unas botas, que las tengo rotas por el Charleston Mamá, cómprame unas botas, que estas están rotas de tanto bailar Este ritmo divertido que hoy todos los niños quieren practicar Charleston, Charleston, cómo alegras mi corazón Mamá, cómprame unas botas, que las tengo rotas por el Charleston Mamá, cómprame unas botas, que las tengo rotas por el Charleston Donde haya aventuras que correr, una pista o un mensaje en clave a los cinco encontrarás Donde haya un misterio que aclarar, en un castillo en ruinas oscuro y fantasmal Son muy famosos ya, Julie Dignan, Georgia Jimmy es el que más todos conocen ya Su gran sagazidad, audacia y valentía, su gran valentía Las puertas más secretas abrirán, los ruidos más extraños no les pueden asustar Ningún misterio se les pasará, y tras el rastro los cinco seguirán Son muy famosos ya, Julie Dignan, Georgia Jimmy es el que más todos conocen ya Su gran sagazidad, audacia y valentía, su gran valentía Son muy famosos ya, Julie Dignan, Georgia Jimmy es el que más todos conocen ya Julie Dignan, Georgia Jimmy es el que más todos conocen ya Su gran sagazidad, audacia y valentía, su gran valentía Yo conocí un oso que tocaba el violín y un gato blanco perezoso y dormilón Que acariciaba con sus manos a un ratón Yo conocí un perro que se hurgaba la nariz Y una gallina con las alas de cartón Y una bunyeca que bailaba rock and roll La 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 Y una jirafa que dormía en un cajón, y una penea entre una pulga y un león. Yo conocí, volando por el cielo a un delfín, y un pajarillo que vivía en un reloj. Y cada hora me bailaba rock and roll. Yo conocí un oso que tocaba el violín y un gato blanco perezoso y dormilón que acariciaba con sus manos a un ratón. Yo conocí un perro que se hurgaba la nariz y una gallina con las alas de cartón y una muñeca que bailaba rock and roll. La 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 la... 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 La la la... La 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 la, la 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 la, la 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 Silbando al trabajar Cualquier que hacer es un placer si se hace sin pensar Se entona una canción Y es un gozar el trabajar al ritmo de un buen son Si el cuarto hay que barrer, escoba hay que tener Y sin sentir bailando vas barriendo al ritmo y al compás Silbando al trabajar Cualquier que hacer es un placer si se hace sin pensar Música Si el cuarto hay que barrer, escoba hay que tener Y sin sentir bailando vas barriendo al ritmo y al compás Silbando al trabajar Cualquier que hacer es un placer si se hace sin pensar Música Música Ay ho, ay ho, ay ho, a casa a descansar Música Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, es hora de cerrar Música Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, a casa a descansar Música Ay ho, 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 es hora de cerrar Música Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, a casa a descansar Música Ay ho, 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 a casa a descansar Cantar y contar, jugar y estudiar, todo en un momento de mágico invento Que aprendes la tabla sin aburrimiento Dos goles y cinco me te bota rota por darme los cinco a tanta pelota Dos goles y cinco me te bota rota por darme los cinco a tanta pelota Tres por una es tres, cojo va al cien pies Tres por dos es seis, el copán coméis Cuatro plumas tiene el indio, cuatro plumas tiene el pato Cuatro plumas el poeta, cuatro por cuatro, veinticuatro ¡No! Cuatro frito, cuatro frito, pato, 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 frito Qué bien pasamos el rato Cuatro frito, pato, 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 qué bien pasamos el rato Cuatro por ocho, treinta y dos, soy súper genio, preco Y el chichón vive en la frente, en la cancha tiene un diente El mío que tiene el F, ¡ay! Y el chichón vive en la frente, en la cancha tiene un diente Alto, y los presidentes, ¡rrrrr! Tres por una es seis, si tenéis lo veis Tres por dos son doce, sumar y cantar que goce Tres por tres son dieciocho, quince licencia de rojo Tres por cuatro, veinticuatro, este juego es muy barato Ringo, rango, 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 porque mañana es domingo Ringo, rango, 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 porque mañana es domingo Y ese sí en inglés, tengo música en los pies Y ese sí en inglés, y ese sí, yes, yes Ocho por uno es ocho, Pancho, ponte el poncho Ocho por dos, diez y seis, Pancho, baila el diez Ocho por tres, veinticuatro, dos y cuatro, tu retrato Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve por tres, veintisiete, si no estudio soy paquete Amo todo y nada mato, soy un poeta barato Nueve por tres, veintisiete, si no estudio soy paquete Amo todo y nada mato, soy un poeta barato El vencero, de la venta, a sus bichos, a patentar La tortuga, corre lenta, los bomberos van a chistar Con esta canción, te multiplicas Andar y contar, fumar y estudiar Todo en un momento, que mágico invento Te aprendes la tabla, sin aburrimiento Con esta canción, te multiplicas Andar y contar, fumar y estudiar Todo en un momento, que mágico invento Mis amigos, los ancianos Con sus naves bajarán Mis amigos, los ancianos Son amigos de verdad Mis amigos, los ancianos Tienen cara de limón Con tres ojos, cuatro manos Y el culete del cincón Mis amigos, los ancianos Tienen ruedas en los pies Mis amigos, los ancianos Toda mecha Toda mecha Del derecha y del revés Tienen solo un pelo Como un muelle de colchón Hablan con palabras Que son papas de jabón Y las serpentinas De extrañísimo color Siempre están cantando La mismísima canción ¡Comen chocolate con cuchillo y tenedor! Tienen dos antenas con pelotas de pipón Beben solamente mucho zumo de limón Siempre están cantando la mismísima canción Mis amigos los marcianos con sus naves bajarán Mis amigos los marcianos son amigos de verdad Bla, 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 bla Andando un día por un callejón Me sorprendió una luz sobrenatural Apareciste y me dijiste sin duda Estoy seguro que querrás cantar Esto es el tiempo, no lo dudes más Vente conmigo que yo te voy a enseñar Tú tocas el trombón, ellos el saxofón Vosotros el violín, aquellos el clarín Y juntos a ensayar, no descansar jamás De pronto hay que grabar, muy pronto hay que triunfar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y llegó el día de la grabación Todos miraban con mucha atención ¿Y qué pasó? Entonces fue cuando me desperté ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tú tocas el trombón, ellos el saxofón Vosotros el violín, aquellos el clarín Y juntos a ensayar, no descansar jamás Que pronto hay que grabar Que pronto hay que grabar Muy pronto hay que triunfar Será un bombazo Será un bombazo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tú tocas el trombón, ellos el saxofón Vosotros el violín, aquellos el saxofón Vosotros el violín, aquellos el clarín Y juntos a ensayar, no descansar jamás Que pronto hay que grabar Muy pronto hay que triunfar Tú tocas el trombón, ellos el saxofón Vosotros el violín, aquellos el clarín La, 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 la Muchachos no perder el ritmo, juntos vamos a intentarlo Que a muchachos no perder el ritmo, juntos vamos a intentarlo Mi corazón comenzó a sonreír al encontrar con quien compartir su despertar. Por vez primera llegó la luz a mi soledad, esto es amor, esto es amor. Y se ilumina mi oscuridad en el calor de sus ojos y en su claridad. Presiento que logré por fin la felicidad, esto es amor, esto es amor, maravillosa realidad. Esto es amor, esto es amor. Un milagro es, un milagro es maravilloso, un milagro es, un milagro es maravilloso. Por vez primera llegó la luz a mi soledad, esto es amor, esto es amor. Y se ilumina mi oscuridad en el calor de sus ojos y en su claridad. Presiento que logré por fin la felicidad, esto es amor, esto es amor. Maravilloso, maravilloso, por vez primera llegó la luz a mi soledad, esto es amor. Y se ilumina mi oscuridad en el calor de sus ojos y en su claridad. Esto es amor, esto es amor. Chururur, churur, chururur, churur, chururur, maravilloso. Churur, 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 maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Baila con el Tula Hop! ¡Baila con el Tula Hop! Si te quieres divertir, ven conmigo y ya verás Tengo un juego para ti, yo sé que te gustará Pronto tú lo aprenderás, si te mueves como yo Cuando vuelto sin parar, bailarás con el Tula Hop Te lo quiero presentar, es un aro de color Tiene un nombre singular, y se llama Tula Hop Y que bien lo pasarás, con el aro de color Lucha tan divertidas, si lo bailas como yo Si te quieres divertir, ven conmigo y ya verás Tengo un juego para ti, yo sé que te gustará Pronto tú lo aprenderás, si te mueves como yo Cuando vuelto sin parar, bailarás con el Tula Hop Bailarás con el Tula Hop Bailarás con el Tula Hop Te lo quiero presentar, es un aro de color Tiene un nombre singular, y se llama Tula Hop Y que bien lo pasarás, con el aro de color Mucho te divertirás, si lo bailas como yo Bailarás con el Tula Hop Nueve globos giran bajo el Sol Y en el tercero según subes vivo yo Nueve nombres tienes que aprender Pues el sistema planetario hay que saber Y si te es difícil entender esta lección Canta con nosotros esta mágica canción Nuestro planeta es la Tierra Y los demás se llaman Mercurio, Venus, Cúpiter y Marte Saturno, Urano, Neptuno, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Cúpiter y Marte Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Plutón, 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 Plutón Venus tiene alma de mujer Saturno tiene anillos 1, 2 y 3 Mercurio vive muy cerca del Sol Neptuno juega el baloncesto con Plutón Y si te es difícil entender esta lección Canta con nosotros esta mágica canción Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Cúpiter y Marte Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Cúpiter y Marte Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Plutón, 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 Plutón Plutón, 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 Plutón Urano es el rey del gas butano En cambio Marte brilla mucho por su arte Júpiter enorme es un gandul Y nuestra Tierra es el planeta más azul Y si te es difícil entender esta lección Canta con nosotros esta mágica canción Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Cúpiter y Marte Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Cúpiter y Marte Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Cúpiter y Marte Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Ton, 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 ton H여co, Venus, Cúpiter, Mira, Patricia, Mira, Trujillo,wort Supercalifragilistico, espialidoso Aunque al oír decirlo suene enredoso Si con rapidez lo dices suena talentoso Supercalifragilistico, espialidoso Don biribiri, don dindan, don biribiri, don dindan Don biribiri, don dindan, don biribiri, don dindan Viajó por todo el mundo y por donde él pasó Quien oía la palabra, maestro le llamó A los príncipes y reyes que solía visitar Le soltaba la palabra y le invitaban a cenar Supercalifragilistico, espialidoso Aunque al oír decirlo suene enredoso Si con rapidez lo dices suena talentoso Supercalifragilistico, espialidoso Don biribiri, don dindan, don biribiri, don dindan Don biribiri, don dindan, don biribiri, don dindan Si la lengua tiene un torpe no se deben preocupar Aprendan la palabra y podrán bien recitar Con recelo hay que usarla pues deben bien saber Se la dijo él a su novia y hoy su novia es su mujer Supercalifragilistico, espialidoso Aunque al oír decirlo suene enredoso Si con rapidez lo dices suena talentoso Supercalifragilistico, espialidoso Supercalifragilistico, espialidoso Aunque al oír decirlo suene enredoso Si con rapidez lo dices suena talentoso Supercalifragilistico, espialidoso Supercalifragilistico, espialidoso Aunque al oír decirlo suene enredoso Si con rapidez lo dices suena talentoso Supercalifragilistico, espialidoso Super Califragilístico es mi alidoso, aunque hago ir decirlo suene enredoso, si con rapidez lo dices suena talentoso. Super Califragilístico es mi alidoso, aunque hago ir decirlo suene enredoso. Cuando me levanto a la gallinita sigo cantar, y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar. Todas y alborotas en alegres cantan su cocohua, toda al menos una que callada siempre está. Cuando era pequeña su mamá se fue, y ella muy solita se quedó. Y esta cancioncita no pudo aprender, y de tristeza llora en su rincón. Cocohuaua, 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 cocohuaua. Y todas las demás que cantando están, a la gallinita pronto quieren enseñar, y su cancioncita le repiten sin cesar. Cocoh, 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 cocohuaua. Y la gallinita poquito a poco empieza a jugar, con sus amiguitas ya muy contenta se prestará. Y en el gallinero cada mañana se irá a cantar. Cocohuaua, 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 cocohuaua. Cuando era pequeña su mamá se fue, y ella muy solita se quedó. Y esta cancioncita no pudo aprender, y de tristeza llora en su rincón. Cocohuaua, cocohuaua, cocohuaua. Cocohuaua, cocohuaua. Y todas las demás que cantando están, a la gallinita pronto quieren enseñar. Y su cancioncita le repiten sin cesar. Cocoh, 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 cocohuaua. Cuando era pequeña su mamá se fue, y ella muy solita se quedó. Y esta cancioncita no pudo aprender, y de tristeza llora en su rincón. Cocohuaua, cocohuaua, cocohuaua. Cocohuaua, cocohuaua. Cocohuaua, cocohuaua. Y todas las demás que cantando están, a la gallinita pronto quieren enseñar. Y su cancioncita le repiten sin cesar. Cocoh, 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 cocohua. Cocohuaua, cocohuaua, cocohuaua. Cocohuaua, cocohuaua. Cocohuaua, cocohuaua. Cocohuaua, cocohuaua. Por aquí, por allá, tú los verás, los contras trabajan en nuestra ciudad, limpiarán sin cesar, sin descansar, en nuestras calles los hombres están. Tío Bulgaria, se encargará de dar brillo y color al atardecer, y podrás comprobar lo bello que será pasear por la ciudad. Los verás recoger cualquier papel, todos los bombes lo quieren hacer, pues están siempre allí donde tú estás, seguro hay un bombe al lado de ti. Si tú ves un papel, recógelo, y serás bombe lo mismo que yo, sin pensar, sin tardar, ayúdanos, tú serás parte de nuestra reunión. Somos fantásticos, no hay ni al igual que nos pueda igualar, ni podrá jamás lo que ayer recogí, mañana deberá servir a los demás. Por aquí, por allá, tú los verás, los bombes estamos en vuestra ciudad, si tú ves un papel, recógelo, y serás bombe lo mismo que yo. ¡Gracias! 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 Un rompetecho se está triste, ¿quién le habrá de consolar? Confundió una excavadora con un peine de peinar. Se creyó que era una vela, una bombona de gas, y al llegar su cumpleaños, destruyó media azura. ¡Gracias! 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 Rompe techos, rompe techos, hoy te marchas, hoy te vas, no 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 te vas. ¡Gracias! Rompe techos este gato en un vaso de la mar, Y habla siempre a las farolas, sin tener con quien hablar Golondrinas ven el cielo, son aviones al volar Y confunde el arco iris con la puerta de Alcalá Rompetechos, rompetechos, hoy te marchas, hoy te vas Aunque veas tres en un burro, te queremos de verdad De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Yo conocí un planeta tan pequeño Que solo había un gato y un ratón Un árbol y una casa con su dueño Y un rey que se llamaba Gordisón El gato y el ratón se peleaban El rey ponía paz con su bastón El dueño de la casa se enfadaba Gritándoles al gato y al ratón Quiero dormir, dejar de pelear Mirad que vuestro rey os puede castigar Y Gordisón reía sin parar Sentado bajo el árbol sin querer mirar Yo conocí un planeta tan pequeño Que solo se podía caminar Solo cuatro pasitos adelante Y otros cuatro pasitos hacia atrás Como eran tan poquitos habitantes El rey, el hombre, el gato y el ratón Pensaron que debían ser felices Cantando bajo el árbol su canción Quiero dormir, dejar de pelear Mirad que vuestro rey os puede castigar Y Gordisón reía sin parar Sentado bajo el árbol sin querer mirar Y Gordisón reía sin parar Quiero dormir, dejar de pelear Mirad que vuestro rey os puede castigar Y Gordisón reía sin parar Y Gordisón reía sin parar Sentado bajo el árbol sin querer mirar Quiero dormir, dejar de pelear Mirad que vuestro rey os puede castigar Y Gordisón reía sin parar Sentado bajo el árbol sin querer mirar La, 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 la Estoy sentada viendo el tren que se va, con mis ojitos yo le veo pasar, su chimenea deja el humo volar, hay trenecito donde irás a parar. El tren se marcha allá, chin chin pom pom, chin chin pom pom, haciendo ruido. El tren se marcha allá, chin chin pom pom, chin chin pom pom, y yo lo miro. ¿A dónde dormirá? Chin chin pom pom, chin chin pom pom, el trenecito. ¿Quién le acompañará? Chin chin pom pom, chin chin pom pom, si está solito. Cada mañana a la estación volveré, sentada bajo un árbol. Esperaré a que regrese pronto aquel viejo tren, que me dejó tan triste cuando se fue. El tren se marcha allá, chin chin pom pom, chin chin pom pom, haciendo ruido. El tren se marcha allá, chin chin pom pom, chin chin pom pom, y yo lo miro. ¿A dónde dormirá? Chin chin pom pom, chin chin pom pom, el trenecito. ¿Quién le acompañará? Chin chin pom pom, chin chin pom pom, si está solito. La, 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 la Haciendo ruido El tren se marcha ya Chin, chin, pom, pon, chin, chin, pom, pon Y yo lo miro ¿A dónde dormirá? Chin, chin, pom, pon, chin, chin, pom, pon El trenecito ¿Quién le acompañará? Chin, chin, pom, pon, chin, chin, pom, pon Si está solito ¿A dónde dormirá? Chin, chin, pom, pon, chin, chin, pom, pon El trenecito Escondida por los rincones Temerosa que alguien la vea Hablaba con los ratones La pobre muñeca fea Un bracito ya se le rompió Su carita está llena de hollín Y al sentirse olvidada Y al sentirse olvidada lloró Lagrimitas de serrín Muñequita le dijo el ratón Ya no llores Ya no llores, tontita No tienes razón Tus amigos no son los del mundo Porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así Te quieren la escoba Y el recogedor Te quieren el plumero Y el sacudidor Te quieren la araña Y el viejo Martín También yo te quiero Y te quiero feliz Muñequita le dijo el ratón Ya no llores, tontita Ya no llores, tontita No tienes razón Tus amigos no son los del mundo Porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así Te quieren la escoba Y el recogedor Te quieren el plumero Y el sacudidor Te quieren la araña Y el viejo Martín También yo te quiero Y te quiero feliz También yo te quiero Y te quiero feliz En un pueblecito me quisieron contar Esta triste historia del pequeño Tomás Era un pastorcito que quería vivir Lo que le cuentan al llegar de la ciudad Dicen que dejó sus cuatro amigos allá Y el viejo Molino que molía su pan Y con el dinero que logró conseguir Pudo marcharse ya por fin a la ciudad Y cuando al fin llegó a la estación Notaba que la gente sonreía al pasar Tomando el autobús se dirigió Tomando el autobús se dirigió A casa de un lejano familiar Pobre Tomás, pobre Tomás Porque viniste de tu pueblo a la ciudad Pobre Tomás, pobre Tomás Porque viniste de tu pueblo a la ciudad Pobre Tomás, pobre Tomás Porque viniste de tu pueblo a la ciudad Pobre Tomás, pobre Tomás Porque viniste de tu pueblo a la ciudad No encontró jardines donde poder jugar Ni encontraba amigos con quien poder hablar Se sintió muy triste Se sintió muy triste y enseguida pensó En los amigos que en su pueblo se dejó Y decidió volver a la estación Pidió como la gente sonreía al pasar Tomando el autobús se dirigió Al campo, a su gorrino y a su hogar Muy bien Tomás, muy bien Tomás Vuelves al campo y abandonas la ciudad Muy bien Tomás, muy bien Tomás Vuelves al campo y abandonas la ciudad Muy bien Tomás, muy bien Tomás Vuelves al campo y abandonas la ciudad Muy bien Tomás, muy bien Tomás Vuelves al campo y abandonas la ciudad Muy bien Tomás, muy bien Tomás, vuelves al campo y abandonas la ciudad Muy bien Tomás, muy bien Tomás, vuelves al campo y abandonas la ciudad Muy bien Tomás, muy bien Tomás, vuelves al campo y abandonas la ciudad Muy bien Tomás, muy bien Tomás, vuelves al campo y abandonas la ciudad ¿Quién ha robado la mermelada? ¿Quién será? ¿Quién ha comido mi ensaimada? ¿Quién será? ¿Quién rompió mi escaparate con un tiro de balón? ¿Quién ha puesto pepinillos en el ron? Pero no he sido detective, no me echéis la culpa a mí Pues entonces yo estaba haciendo pepin Pero a Rocky el detective nadie le puede engañar Pero a Rocky el detective nadie le puede engañar Rocky Chaparro, Rocky Chaparro En gabardina y en tirantes se investiga Y con su lupa, he chupa chupa Tienes culpables de inseguro que averigua Rocky Chaparro, Rocky Chaparro En sus pesquisas pone mucha fantasía Mira hacia el cielo, busca colillas Otras pistas que dejaron el ladrón y compañía Otras pistas que dejaron el ladrón y compañía ¿Quién ha robado mis sandalias? ¿Quién será? Que un día me compré en Italia ¿Quién será? ¿Quién ató a un globo grande la corbata de papá Que está volando sobre toda la ciudad? ¿Eh? Yo no he sido detective, no me echéis la culpa a mí Pues entonces yo estaba haciendo pepin Pero a Rocky el detective nadie le puede engañar Pero a Rocky el detective nadie le puede engañar Rocky Chaparro, Rocky Chaparro En gabardina y en tirantes se investiga Y con su lupa, he chupa chupa ¿Quién es culpable? Es bien seguro que averigua Rocky Chaparro, Rocky Chaparro En sus pesquisas pone mucha fantasía Mira hacia el cielo, busca colillas Otras pistas que dejaron el ladrón en compañía Otras pistas que dejaron el ladrón en compañía Otras pistas que dejaron el ladrón y compañía Cállate niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate niña, no llores más Nunca sabrás cuánto sufrió Ahora ya duermes sin fin Es mejor que sea así No llores, no, no llores más Lori, lori, ay, ay, ay Tú la puedes consolar Lori, lori, ay, ay, ay Tú la debes consolar Yo quería a tu mamá Y también a tu papá Rezaré solo por ti Cállate niña, no llores más Lori, lori, ay, ay, ay Tú la puedes consolar Lori, lori, ay, ay, ay Tú la debes consolar Cállate niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate niña, no llores más Lori, lori, ay, 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 ay Tú la debes consolar Lori, lori, ay, ay, ay Tú la debes consolar Lori, lori, ay, 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 ay Tú la puedes consolar Lori, lori, ay, ay, ay Tú la debes consolar Lori, lori, ay, 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 ay Baila tú, 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 tú Y yo contigo Juega tú, tú, con tus amigos Quítate de rojo la nariz Y con un lápiz, una cicatriz Baila tú, y yo contigo Juega tú con tus amigos, manchate la frente con carbón Y en la barriga ponte un almohadón Píntate la camisa con tinta china, quítate los zapatos y anda hacia atrás Quítate el cinturón, ponlo como un collar y ráscate con el dedo pulgar Baila tú y yo contigo, juega tú con tus amigos Pégate en la barbilla un algodón y ponte estrellas en el pantalón Baila tú y yo contigo, juega tú con tus amigos Y después tú chate en agua caliente, porque si no, ¿qué dirá la gente? Baila tú y yo contigo, juega tú con tus amigos Mánchate la frente con carbón y en la barriga ponte un almohadón Baila tú y yo contigo, juega tú con tus amigos Y después tú chate en agua caliente, porque si no, ¿qué dirá la gente? Baila tú y yo contigo, juega tú con tus amigos Fui a caballo del juez, más poderoso que un jet, más veloz que una centella, más justo que un juez Fui a caballo del juez, quedé de solo café y se cepilla los dientes con agua de sed Yo contigo quiero correr, caballando alto te seré, el jefe de la banda Yo también te quiero montar, a los malos voy a atrapar, porque soy el ser y bueno Soy bandido peligroso y sanguinario, y un ser y legendario Pero furia nos gana a los dos Furia caballo del juez, con su mirada infantil, es más temible y más fiero que Búfalo Bill Viva la furia del juez, el más veloz entre mil, no hay banda que se le escape como a Rintinten Yo contigo quiero correr, caballando alto te seré, el jefe de los indios Yo también te quiero montar, y a los indios voy a ganar, porque soy un rostro pálido Soy el jefe más terrible de los indios, y yo soy Billy el niño Pero furia nos gana a los dos Furia caballo del juez, más poderoso que un jef, más feroz que una centella, más justo que un juez Furia caballo del juez, que bebe solo café, y se cepilla los dientes con agua de sel Furia caballo del juez, que bebe solo café Furia caballo del juez, que bebe solo café, y se cepilla los dientes con agua de sel Furia caballo del juez, más poderoso que un jef, más feroz que una centella, más justo que un juez que un juez. Chim chimini, chim 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 Chim-chimini, chim-chim-chim-chim-chim-cheri, no impide que seas feliz con tu amor, el ser un feliz desollinador. Aunque tu cara se cubra de hollín y tengas la piel como el hielo carbón, aunque la tos no te deje dormir y el humo en los ojos te haga un llorón. En los tejados tu impones la ley, los gatos también saben que eres el rey, y la ciudad aparece a tus pies y el cielo y las nubes más cerca las ves. Chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-ch No impide que seas feliz con tu amor El ser un feliz desoginador El ser un modesto desoginador Cincimini, cincincin, cincin, 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 c ¡Suscríbete al canal! 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 casa no tengas temor. Yo vengo desde muy lejos para estar aquí, porque sois los dos muy buenos como Cuchichi. Cush, mush, cush, 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 mus, 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 cush, mus, 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 oh, qué feliz soy. Cush, mush, cush, 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 mus, 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 oh, qué maravilla es el amor. Cuchichi, cada uno necesita a alguien para amar, porque si te quedas solo no puedes amar. Sois los dos muy cariñosos, no hay más que decir, pero ya estoy muy cansado y voy a dormir. Cush, mush, cush, 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 mus, 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 mus Muchas gracias por recibirme en vuestra casa Nos ha gustado mucho tu visita Buena hora, cojo mi velita y voy a la camita No te manches todavía Vamos a cantar los tres Sí, sí Oh, qué feliz soy Cosmos, oh, cosu, 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 cosu Cosmos, oh, cosu, cosu, cosu Ah, qué maravilla es el amor Soy feliz ¡Qué maravilla es el amor! ¡Qué maravilla es el amor! ¡Qué maravilla es el amor! Las caritas de aguacate y melocotón, champolajes con almendras y un melón ¡Qué divertida! ¡Cigarra, cigarra, cigarra! ¿Por qué no guardo algunas cosas de comer? El invierno es frío, sabe usted ¡Cigarra, cigarra! Pequeña amiga no le gusta trabajar, solo en la piscina quiero estar Soy la cigarra, déjame en paz ¿Quién tiene hambre? ¡Cigarra, cigarra, cigarra! Ni una amiga, de pan le prestó su vecina Ni batidos de naranja y de limón Ni chocolates rellenitos de licón Tenía hambre ¡Cigarra, cigarra, cigarra! ¡Cigarra, cigarra, cigarra! ¿Por qué no guardo algunas cosas de comer? Otra cigarra, 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 cigarra Se divertía tomando el sol todo el día Con batidos de naranja y de limón Chocolates rellenitos de licón Se divertía ¡Cigarra, cigarra, cigarra! ¡Cigarra, cigarra! ¡Cigarra, cigarra! ¡Cigarra, cigarra! ¡Cigarra, cigarra! ¡Cigarra, cigarra! ¡Cigarra, cigarra!